Superiority Quienes vienen, quienes van Quienes entran o no saldrán Cuantos son los que me siguen Con pensamientos de envidia Morirán En mis propias manos morirán Morirán antes de pensar en mi Se morirán Ser impacto lirical y morirán 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 Aquí estoy Aquí estoy de pie Vivo O muerto esperaré A quien le sigue mi nombre A todo lo que sigue mi nombre Morirán Buscando robar lo que tengo La vida es una rueda Vueltas y vueltas te da Y alguien te sigue Con la envidia Morirán En mis propias manos morirán Morirán Antes de pensar en mi se morirán Morirán Ser impacto lirical y morirán 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 En mis propias manos morirán En mis propias manos morirán 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 Antes de pensar en mi se morirán 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 Ser impacto lirical y morirán 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 La guerra de histeria En Liga Pamper no promedia suficiente Y los de miente Wikipedia No salen ni de comedia Noche seria Filantrópico Las retro y las media Nosotros no somos ligas Nosotros somos basterias de glopeta Y un pana de apellido Muriel Desde Chile es hacer todo lo que escribe en el papel Si quisiera se hubiera muerto ayer Sobando la peluca de una puta Saliendo de Viguel Lero, lero, el que martilla no trabaja en desespero El tornillo pa'l agujero El bebillo mordió el babero Yo lo parto en el canato, mamá juan o meromero Se mueren jodiendo a flujas, parrucos y el suero Si les prende fuego esa noche Doblan turno los bomberos Sigan mencionando mi nombre Y van a ver a Viral Juice Sin pelo y sin el mus Llegando en la microbus Dos galones de bus Y montes en cabrones Que damos a donde no llega la luz Con calma el huele bicho de Farruko Nunca ha dicho que todo lo que ha firmado Son clones de Pharma Y que en un party de 1500 pesos Puedo llegar a aborrecir Partiles el alma Tremendo movimiento Uno es Lele, otro es Koku y otro es Kendo Porque no escriben algo que no estemos haciendo Donde Kendo escuchan Kendo Donde Koku escuchan Koku Así que atento Lo ven el ejemplo de tempo Y ahora es Humper Todavía disca hablando de rango Prendo el jumper y los mando con Lele A comer fango El tiempo vuela Y salen criaturas de tela Con el flow de Kendo Yuela Marcados adentro de sus muelas El legado, la secuela Pa' que duela Como el fracaso del Choli de Tego O el posible pendiente De la hipócrita de la hipócrita de Dela No se mete en mi negocio Si, van Porirán 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 Say, van Porirán 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 Uy